En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, primera instancia que atendió a heridos de la familia baleada en Tuxpan, Michoacán, confirmó la muerte de uno de los diez lesionados que recibió durante la madrugada de lunes, con lo que llegó a siete el número de víctimas mortales. Tres de ellos eran con extrema gravedad. Al parecer me comentaron que una de ellas ya murió, que era la señora Grande. A su vez, el secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, también avaló la información y lamentó los hechos. Por cierto, el número de fallecidos ha subido a siete y el número de heridos son nueve. En entrevista, el director de prestaciones médicas del IMSS, Héctor Manuel Estrella, dijo que de los nueve lesionados que quedan, tres se encuentran en estado grave por heridas de bala en diversas partes del cuerpo. Estaba en estado de coma, otra con una herida perforante de tórax, que hubo necesidad de ponerle un sello de agua y con lesión por ahí de algún órgano, y otra persona con varios impactos de bala en varias partes del cuerpo. Estrella Quintero informó que debido a su gravedad, se solicitó el apoyo de ambulancias para trasladar a los lesionados a hospitales de Morelia, donde quedaron a cargo de la Secretaría de Salud, cuyo titular se negó a dar detalles de su estado de salud. Nos dedicamos a atender a los pacientes, el apoyo que pedimos fue de ambulancias, nos apoyaron con ambulancias para el traslado de los bebés, se consiguieron cuatro ambulancias. Sé que había dos bebés de seis meses de edad, que había una niña de tres años, que había algunos adolescentes de 13, 15 y 17 años. Van a tener que pedir la información en la Procuraduría. No, ya sé, el gobierno del estado designó a la Procuraduría como la instancia a informar de esto. De los nueve lesionados, ocho son menores de edad, dos de ellos de seis meses. Su estado de salud es delicado debido a que todos presentan impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Para Coasar TV, Sandra Saenz.